La Fundación Vida y Futuro 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 Mi nombre es Miguel Ángel Romero Álvarez, soy el secretario de la Fundación Vida y Futuro para la Discapacidad, AC. ¿En qué consiste la Fundación? La Fundación se trata de ayudar a las personas con discapacidad, encontrando con ello que vuelvan a formar un nuevo futuro. ¿Qué tantas dificultades encuentra alguien con una discapacidad para poder brincar los obstáculos? Son muchas partes, de las más importantes sería la social. Para ellos es como haber terminado su vida laboral, su vida familiar y nosotros estamos para que ese futuro sea de una manera totalmente diferente. ¿Cómo le puede hacer la gente para acercarse con ustedes, la que nos está viendo ahorita por el programa Vale Saber, que estuviera interesada en tener un acercamiento con ustedes? Las personas que requieren de algún tipo de aparato ortopédico como prótesis, que son los elementos más complicados, digamoslo de esa manera, pueden llamarnos por teléfono, pueden venir a las instalaciones en Avenida Brillante número 256 en la colonia San Juanico, tercera sección. A las personas que nos van a apoyar, lo que vamos a hacer es demostrarles con documentos y físicamente que esos apoyos que aporten se van a dirigir directamente a la gente que lo necesita. El día 18 de diciembre a las 12 del día. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el salón social de la segunda sección de San Juanico. Está ubicado en el andador brillante. Diamante. Perdón, en el andador diamante. Esquina con basalto. Esquina con basalto. Ok. Soy un segundo. El día 18 de diciembre a las 11 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 de dic